Esperándote, esperándote por tu besaño ¿Qué decís vos? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? Que no me pasa, ya estoy podrido, estás domina, me tienen harto Yo no sé cómo se llama esta historia Péguenle a Claudio cinco pesos la bola, ya estoy harto Bueno, ya se van a acostumbrar ¿Qué se van a acostumbrar? De que yo soy el padre de dos hijos y esto es hacia los seis meses y a los cinco años me voy a pegar un tiro viejo No hay nada que le venga bien, siempre con cara de culo, me estoy todo el día diciéndole No se preocupen, yo ya voy, yo me arreglo, yo lo hago, me tienen harto Bueno, ¿te puedo dar una buena noticia? No ¿Cómo no? No No, me quiero deprimir, se acabó, me quiero deprimir en mi bar y yo me deprimo en el bar donde... No me voy a poder deprimir en el bar No puede deprimir en el bar, es deprimir en el bar, es deprimir en el bar, ganamos plata Yo tampoco entendí No Ganamos plata No, no puede ser, es imposible, no me jodas 800 pesos por cabeza, limpios ¿Hicieron bien la cuenta? Sí, hicimos bien la cuenta Bien, bien Bien, vamos a brindar Ganamos 800 por cabeza 800 pesos No, no me jodas de verdad 800 No, 800 No, no, no Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Fondo blanco, fondo blanco Fondo blanco No te puedo creer Pero es una fortuna, te das cuenta, 800 pesos es una animalada Pero soy el hombre más feliz del mundo Tomá 800 pesos 800 pesos No te puedo creer No te puedo creer ¿Qué pasó? Me llamaste urgente a mi casa Vimos ganancias Vimos ganancias Vos tus consejos no serán de oro, pero son 2400 pesos No, 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 no No, 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 no ¿Qué te pasa, Aníbal? ¡Nadate! No, no ¿Qué pasa? Y... Nada Yo te he hecho mierda Nada Una de las cosas que me pasa es que... No sé, paso por casa y la veo a la rata con semejante pilotudo y me quiero morir Después vengo para acá Y acá ustedes tienen todo arreglado ¿Qué le poquema no te puedo dar? Si tenés todo arreglado, está todo bien Sí, bueno, pero no te podés llevar con eso, Aníbal Nosotros... Es un día para festejar el que tenemos Y vos con esa cara un día que te... Vos te batís bien todos los días Y nos refregás por la jeta cada vez que te va bien Todos los días te va bien Y nosotros un día que no va bien no podemos festejar Encima de eso Bueno... ¿Qué? Nada, que pensás que me va bien No me va bien Ah, bueno... Está bien... Negro, no me va bien En meses la... 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 Bajé casi un 40% la... la facturación Y... y... y es así porque la calle está así Porque las cosas son así Lo tengo que tomar de esa manera y punto Lo tengo que vivir de esa manera porque todo repercute en uno Uno vive todo lo que le va pasando y pasa eso y la economía está para el carajo Y a veces abro y tengo una caja, cierro y me doy cuenta que no hay ganancia y me la tengo que comer ¿Qué? ¿Se te pudre la comida? No... No... Pero no... Esto es un negocio fluctuante Vos lo que... a vos ahora... eh... 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 con lo que... con lo que vos hoy brindás mañana es pérdida Por ahí te podemos ayudar nosotros Sí Ahí está... Ahí está... Ayudá... Ayudá... ¿Cómo lo ayudaste? Sí, sí... Agrandaste, Chacarita No, no agranda... No te estoy diciendo que es fluctuante De verdad, Nival... pero te lo digo de verdad... Esto mismo que te digo... Está bien... ¿Qué pasa, Nival? ¿Cuál es la historia? Nada... Es él... Podemos ayudar... Decime... Nada, que no nos veo en la reputa vida... Yo siento que me estoy quedando... Un poco solo... Pero bueno... Será así... ¿Qué miran? ¿Qué tengo? Lo veo más al otro pelotudo que a... a... a los chicos... A ustedes... No los veo jamás... Y... y... Estoy llamando de la misa... Chame... No, pero... Tenés razón... Tenés razón... Tenés razón... Creo que por una cuestión de cuidado, ¿no? Tenés razón... ¿Vos cuándo le hablé yo en tu vida... Y estuviste en los brazos cruzados? Hola... Oh, no... Vos sabés... A esta mujer... No... 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 Ya voy para allá... Ya voy para allá... Eh... bueno... Si yo... Si te podemos ayudar... Si yo... Te puedo ayudar... ¿Qué vas a hablar? La misa yo... Levántame un toque... Levántese un toque... El viernes a la mañana yo puedo ir sola... Yo me tomo un taxi... Un remis... Me arreglo... No... Lo que pasa es que justo el viernes no me jode para nada... Porque yo el viernes a la mañana lo que tengo es yoga... ¿Viste? Y ahí... Yo hago unas posturas en casa... Llévatelo... Porque la tarde tiene que ir al médico... Tiene que ir con vos... Sí, sí, sí... Bueno... Me da lo mismo... Te digo la verdad... En serio... El viernes no me jode... Bueno... Con el tema del colegio... Eso lo tenemos que resolver ahora... Yo estuve pensando... Estuve pensando... A mí no me convence lo del mismo colegio... ¿Viste? No... Porque me parece que... Les van a hacer tantas preguntas... Que si son hermanos... Que si no son hermanos... Que de dónde viene... Y es raro... Bueno... La vida es rara... Eso es cierto... Claudio... Mi amor... Teníamos que hablar con vos... No, no, no... Primero... Yo tengo que hablar... Con ustedes... No quiero que me insulten... Más... No voy a hacer el pusilánime... Que fui hace dos horas... Segundo... Y principal... Yo estoy haciendo lo humanamente posible... Para que... Estemos todos contentos... Dentro de mi coeficiente intelectual... De mi estado físico... Y de mi edad... Y... Tercero... Vamos a compartir... Dieciocho anitos juntos... O sea... O nos ponemos de acuerdo... O me separo de las dos... Eh... No... No te pongas así... No... Estamos poniendo de acuerdo... Todo... Por eso queríamos hablar con vos... Vení, vení, vení... Sentate mi vida... Vení... No te pongas así... Sentate... Mi amor... Dame un besito... Dame un beso... Dale un beso al Checho... Dale un beso al Checho... En la mejilla... ¿No ves que está todo bien? Mirá... Se lo tenemos todo arreglado... Inclusive mirá... Te digo más... Acá... El lunes este no... Pero el otro... Ahí tenés toda la tarde libre... ¿En serio? Sí... No sé... Me siento un poco rara... ¿Cómo? ¿En qué? ¿Rara? ¿Cómo? ¿Por qué rara? Porque... Ahora cambiamos todo de nuevo... Y bueno... Mejor... Me da como miedo perder... Lo que teníamos... ¿Qué teníamos? ¿Qué era lo que teníamos? Al principio éramos novios... No nos fue muy bien... ¿No? Bueno... Eso se terminó... Después fuimos amigos... Duró poquito... Eso me gustó mucho... Me encantó... También se terminó... Después... No tengo muy claro ahora qué somos... ¿No? Pero cuando hoy te fuiste de casa... Yo estaba súper feliz... Y al rato me angustié... Ahora no... Ahora estoy bien... No estoy... No estoy bien... Pero tengo un poquito de miedo de angustiarme... Entonces... No sé... Me parece que... Si hablamos... No, no, no... No hablemos nada... No... No quiero hablar... Porque... Perdón... No sabemos qué es todavía... Todavía no es de hecho... O sea... Es... Pero no podemos hablar de lo que es... Algo que... ¿Qué será? No somos una pareja... Hacemos un talk show... ¿Ves? No me gustó eso del talk show... Ahora vengo... No, después hablamos... Ya no... No es lo que... No te vas... No te vas... Yo te voy a decir una cosa... Estemos juntos... Sin decir qué es... Y si está todo bien... Está todo bien... Si no está bien... No está bien... Y viste... ¿Cómo es? ¿Vos querés? Sí... Sí... Así... ¡Ay! 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 Te pones así.